saludos de peña tecnología cerca de ti continuamos con los tutoriales donde te explico de forma rápida y entretenida cómo configurar vídeos cámaras de seguridad wifi en nuestro teléfono que en esta oportunidad tengo el agrado de explicarle o le voy a explicar cómo configurar esta mini cámara espía wifi en su teléfono es de la versión una versión china porque está bastante lata para configurarla así que presten atención al vídeo bien también cuento con una lista de reproducción donde coloque todos mis vídeos acerca de configuraciones de cámaras wifi con la pp lirustar con la pp y ss3 y 5 en la pp y la pp que otra carecan pro etcétera etcétera que no se me viene todas a la mente ok la pueden ver arriba le va a aparecer mensajito o también la van a tener en la descripción no se los pierda si no te funciona la configuración durante el vídeo o al final del vídeo te digo cuál vídeo vas a ver donde yo explico detalladamente todas las posibles fallas que se te puedan presentar al momento de realizar esta configuración y la solución ok no te lo pierdas al final del vídeo te voy a colocar el link y también lo vas a tener en la descripción excelente aquí tenemos nuestra camarita bien trajo dos cables usb para proceder a cargarlo puede ser en nuestro notebook o laptop o pc ok tras donde ha entrado una base tiene como un imán podemos colocar en cualquier lugar y aquí tenemos una pegatina bien trajo la camarita trae dos botones bien también trae una ranura para mí por colocarle una micro sd y aquí para cargarlo con el cable usb ok he traído botones como ya le dije el de on off y el que dice mode ya vamos a ver para qué funciona cada uno vamos a presionar el de el de on off y aquí nos dice cuando está este lec intermitente significa que nuestra cámara está lista para ser configurado ok cuando este lec de de hacer la actividad significa que ya está configurada en nuestro teléfono ya lo vamos a ver pero yo recomiendo resetear esta cámara donde lo vamos a hacer manteniendo presionado el botón que se ve bien aquí el botón mode que tenemos acá lo mantenemos presionado varios segundos él va a detener la actividad y posteriormente va a volver otra vez a hacer la actividad significa que ya está reseteada nuestra cámara si la reseteamos y está configurada con los teléfonos evidentemente va a perder la configuración y tenemos que volverlo a realizar ok vamos a dejarlo por aquí ahora vamos a proceder a descargar la app listo estar esta fepe es bastante o tiende a dar bastante latas aunque hay un poquito difícil de configurar si no prestamos atención al vídeo tutorial ok vamos a escanear este código qr con el teléfono si ustedes no lo tienen pues aprovechen acá tomen un capture de pantalla y después lo escanean con su respectivo teléfono ok acá lo tenemos ya está listo ahora nos vamos a decir vamos a decir que vamos a abrir el sitio web bien acá nos lleva al siguiente menú app store si te tienes iphone y google play si tú tienes android la otra opción es para seleccionar la versión no la vamos a usar por los momentos bien aquí y aquí me dice ya que abrir o desinstalar porque ya la técnica lado te le dan instalar y todo el proceso interactivo rapiditos selecciones seleccionar hay dos formas de configurar esta camarita uno estableciendo una conexión directa teléfono cámara evidentemente no lo vamos a poder ver remotamente si solamente si la tienen en su casa la va a poder ver en su casa el día de su trabajo no se puede ver y la segunda configurarla a través de un router para que haga la interconexión entre los tres dispositivos y también la podemos ver remotamente en cualquier parte del mundo que vamos a hacer la primera configuración la directa como lo vamos a hacer acá no vamos a las opciones de wifi vamos a buscar aquí nuestra wifi yo voy a abrir aquí wifi ahora vamos a buscar la cámara que no la va a detectar directamente nuestro que esta cámara no va a ser de access point así que no vamos a conectar directamente vamos a seleccionar la acá la tenemos siempre comienza por acc q más una serie de números evidentemente varía de acuerdo al modelo y el serial bien en este caso es acc q 69 11 bueno ya lo están viendo allí vamos a seleccionarlo ok no hagan nada no le den descartar ni nada por el estilo si quieren coloquen el mensaje hacia un lado pero no pretene ningún tipo de botón ok porque va de esto va a depender que funcione correctamente vamos a darle de atrás yo lo voy a dar acá acá tengo la app vamos a abrirla y yo me voy directamente a esta opción que dice ap y ya automáticamente debería tomar la camarita que ya está aquí está aquí está excelente esta es la primera forma bien ahora la segunda forma de configurar nuestra camarita en nuestro teléfono pero también lo vamos a enlazar a través de un router con ese internet por supuesto para que lo podemos a ver en cualquier la podamos ver en cualquier parte del mundo como lo vamos a hacer vamos a nuevamente a las redes disponibles en la wifi bien no vamos igualmente nos vamos a conectar a nuestra cámara bien recuerden vamos a anotar este nombre el nombre de la psique aparece acá hace seco hola lo que ustedes le aparezcan por supuesto vamos a darle acá no le deben descartar ni nada por el estilo pero vamos como ya les dije vamos a anotar el nombre de él así porque lo vamos a necesitar dentro de la app bien ahora qué vamos a hacer vamos a decirle agregar dispositivo bien y aquí nosotros vamos a colocar el aire o el aire que registramos de la cámara bien ya la noté por acá ahora vamos a proceder a cada ley a donde dice don bien aquí dice que nuestra cámara se está conectando evidentemente no va a funcionar porque falta un paso adicional muy importante vean el vídeo tutorial completo antes de hacer cualquier configuración para que sepamos lo que estamos haciendo vamos a darle nuevamente dice agregar dispositivos pero esta vez en vez de colocar el aire le vamos a dar donde dice aunque bien vamos a seleccionarlo allí aquí nos trae directamente el nombre de la psique de la cámara hace seco como luego lo que ustedes le aparezcan por supuesto pero no vamos sin al salir de la app completamente vamos a ponerlo en segundo plano y vamos a buscar nuestra red disponible y se van a conectar ahora a su respectivo router en el caso el mío de jp tecnología el cual nos va a permitir hacer la interconexión entre todos y volver y poder la ver en cualquier parte del mundo que ya la tenemos acá automáticamente ya debería traerme la así 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 como también la guay la contraseña si no si no le trae la contraseña ustedes la colocan la 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 colocando que ahora vamos a darle next algo asegúrense de que sea la correcta porque si no no le va a funcionar ok vamos a darle el botón acá dice next y bien ahora le vamos a decir conectar dispositivos pop bien ahora ahora vamos a seleccionar que la camarita ok vamos a darle a seleccionar la cámara bien para que haga el enlace entre el respectivo router y la cámara ok no tocamos nada esperamos que aparezca los respectivos mensajes no le vamos a dar de captar lo vamos a hacer un ladito y le presionamos hacia atrás y aquí dice app next distribución distribución no sé cómo se pronuncia en inglés ok esperamos un ratito esperamos unos segunditos hay que ser paciente bien aquí me debería decir conexión satisfactoria aquí se tiene conexión satisfactoria no puede decir acá le vamos a decir ya podemos darle don pero me va a decir que la red ya existe porque ya está interconectado cámara router teléfono que íbamos a darle acá atrás y nuestra cámara no debe decir online ok y seguidamente podemos observar que nuestra cámara ya el leg está fijo ya no está intermitente como antes significa que ya nuestra cámara está configurada vamos a hacer una prueba vamos a abrirlo y acá tenemos nuestra cámara vamos a pegar acá acá lo tenemos al revés bien esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy José Peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chao hasta la próxima